En 1996 la siguiente canción fue engavetada por la burocracia de una empresa incrédula pero hoy día han querido venderla aprovechando un éxito que no les pertenece Mas a mi si me pertenece esta nueva versión que demuestra que una gran empresa puede desaparecer pero una buena canción no muere Check, te digo check, estoy chequeando la movida introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MC para limpiar mi territorio ya llegamos aquí Así que check, te digo check, estoy chequeando la movida introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MC Para limpiar mi territorio ya llegamos aquí con esta lírica estoy edificando para que el que escucha lo reciba meditando De buena manera les estamos exhortando para que el que llora ya se vaya consolando Check, va dedicado al asesino o a los que toman vino y a los que clasifican como cretinos Va dirigido a los políticos también a los críticos y a lo que dicen comentarios cínicos Original, original, este es un ritmo hecho en casa para que los incrédulos observen lo que pasa Es que muchos cantan, se guillan y se exaltan pero pocos dicen lo que no te hace falta Hip, hip, hurray, ya mi cocina está sonando Gritaban los envipiosos mientras estaba descansando Pero poco a poco yo me estaba levantando y acechando Porque papá Dios me estaba inspirando A los que buscan el camino de verdad y de justicia Aquí les saluda un hermano compañero de milicia Para que los que cantan solamente por codicia Escuchen este asalto y nos comenten la malicia Y no se me asusten con esta inspiración Es simplemente difícil hacer su introducción Una canción que después se lo dio Es el compact para limpiar este territorio Así que check, te digo check, estoy chequeando la movida Introduciendo palabra de vida Y avisando a los demás MC Para limpiar mi territorio ya llegamos aquí Así que check, te digo check, estoy chequeando la movida Y produciendo palabra de vida Y avisando a los demás MC Para limpiar mi territorio ya llegamos aquí Las emisoras de la radio que me toquen este hip hop Irán adelantándose pues no jugarán al hip hop show Sino que encenderán el show Con el mensaje que llega al show Pues el maestro tiene flow, flow Me preguntaron es por qué no vuelvo a grabar de la calle Pues eso se debe a un simple detalle Que grabar de la calle de nuevo sería un acto de homicidio Entonces cuando rebote ese niño un acto de suicidio Que si lo robó es el sexo, la metralleta Y si te tumbo, si no te humillas, si me respetas Pues para que sepas ese no es mi estilo Yo combato el mal con el bien y de lo malo no soy vencido Así que suban esas manos y se encuentran en victoria La rey de todos los reyes que se haya toda la gloria Y aunque me traten en el mundo como la escoria Cuando venga el juicio de este mundo no habrá memoria Pregúntale a Richie, Reggie y Bobby Cruz Que desecharon la vanidad y tomaron la cruz Porque la vanagloria lo que nos puede dar es tensión Y la sonrisa no es de corazón Pero ya ves como mi estilo en este siglo vino Con que de millones te voy a hacer poder divino Así que here we go again Vamos a acabar ese territorio Con la palabra vamos a limpiar Así que check, te digo check, estoy chequeando la movida Introduciendo palabra de vida Y avisando a los demás MC Para limpiar mi territorio ya llegamos aquí Así que check, te digo check, estoy chequeando la movida Introduciendo palabra de vida Y avisando a los demás MC Para limpiar mi territorio ya llegamos aquí Original, original, ritmo hecho en casa Vici los demás MC Original, original, ritmo hecho en casa Vici los demás MC ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!